¡Dim pro vas, un besé! ¡Dim pro vas, un besé! Ahí está llegando. Hay que recibirla con un fuerte, fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso. Mejía Hualpa, adelante. Adelante, adelante, Miriam. Miriam, querida, ¿cómo se llama tu plato? Mi plato se llama pituca rellena. Pituca rellena es un producto que crece en la selva peruana, en Ceja Selva, y tiene un alto contenido en carbohidratos, calcio, hierro, fósforo, vitaminas, y sobre todo me animó porque tenía bastante carbohidratos que es necesaria para la formación de los músculos de nuestros niños, ya que en esta temporada de que hay bastantes vitaminas que cuestan carísimos, ¿por qué no darle un producto natural que le pueda ayudar al crecimiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestras madres? Por supuesto, Miriam, te felicito. ¿Y tú a qué colegio representa? Represento a la institución educativa 084 Virgen María, San Juan de Regancio. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para Miriam. Muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar a la señora Nadine Heredia, la primera dama de la nación, para que entregue el certificado y el premio del primer puesto. Jesús, por favor, Ivonne Marcela Donaire Díaz. Gracias. Juan, cuéntanos, ¿cómo se llama tu plato? Se llama piqueos de quinoa en canastitas de plátano verde. Bueno, este plato, este riquísimo plato con bastantes vitaminas, proteínas, sobre todo para nuestros hijos, para que crezcan fuertes y sanos, tiene alimentos de las tres regiones, como ustedes podrán, habrán podido observar. Tiene quinoa, tiene piña, papaya, tiene igual pavo y charqui. Por eso que es un plato riquísimo y nutritivo. Por eso les digo a todos los papitos y a todos los niños que estén acá acompañándonos, que con Crecer Bien y Nestlé, nuestros niños van a crecer fuertes y sanos. Y todos vamos a comer nutritivo, rico, bueno y barato, porque es un plato muy económico. Gracias, Ivonne. ¿Qué colegio representas? Bueno, represento al colegio 115-12 Flores de Lima, de mi hijito Josué Araujo Donaire. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero agregar algo a lo que ha dicho Ivonne. Ya no se la meten. Hola, hola, hola. 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 Y también sobre los productos autóctonos de nuestro país que son usados en la elaboración de sus alimentos, alimentos que ellos ya están acostumbrados a ingerir y que también los propios niños destacan la importancia de la elaboración de sus platos preferidos en base a quinoa, a kiwicha y a otros granos andinos. Así fue compartido. A ver, ¿podemos crear un cuento con esta tarjetita? ¡Sí! ¿Pueden crear un cuento rapidito? A ver, Alex. Había una vez un niño que nunca se cepillaba a los dientes. Hasta que un día nos tocó algo diferente a los dientes y le dijo a su mamá, mamá, no te hagas un tolerante en mis dientes. Y la mamá le dijo, hijito, tal cepillaba los dientes y el niño le dijo, no. Y entonces desde ese día el niño todos los días se cepilla los dientes. ¿A mí me incluye, ¿podemos crear el vinagre también? ¡Sí! ¡Sí! Gracias.